Una de las preocupaciones más grandes de las familias en este momento y con estas nuevas medidas que se están imponiendo es que todavía las escuelas permanecen abiertas, estos lugares de guarderías, la atención a los más pequeños está funcionando con la idea de evitar un impacto emocional y un retroceso en la educación. Sin embargo, en medio de toda esta posición optimista por parte del gobierno y de las autoridades, las familias reclaman que las escuelas también son focos para la propagación del virus y que deberían ser suspendidas las clases y continuar con estas clases online como se realizaron durante esta primera etapa de la pandemia a partir del mes de marzo. Situaciones difíciles en confrontación entre lo que dicen los científicos en cuanto al impacto en los más pequeños sobre este virus y la preocupación de los padres de tener que llevar a sus hijos a la escuela sin saber cómo controlar la posibilidad de que quede contagiado de la COVID-19. Algunas escuelas a nivel nacional han tenido que cerrar o suspender parcialmente sus actividades debido a la presentación de casos no solamente en los estudiantes sino también en personal, en los profesores o del equipo que trabaja en estas instituciones educativas. A nivel de las universidades también se han producido cierres y suspensiones en algunos sectores precisamente por estos casos de COVID-19. Lo cierto es que a nivel mundial se habla de una cifra de menos del 1% en el número de fallecidos por COVID-19 relacionados con la infancia, con los más pequeños. Para hablar en todo caso de cuál es la situación de los niños y de este impacto que podría tener el coronavirus en ellos, hemos invitado a la pediatra argentina para hablar con ella precisamente. Estamos ya conectados con Agustina Barenbún, quien muy amablemente nos ha permitido realizar esta conversación. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Agustina. Hola, Lorely. Muchas gracias a ustedes por convocarme. Un placer. Bueno, se habla mucho de que los niños son los menos afectados por la COVID-19, quizás no hay que preocuparse tanto. Sin embargo, hay casos, aunque cuando se hable de menos del 1% de fallecidos en el total de las muertes por COVID-19 a nivel mundial, pues igual los padres están preocupados. Cuéntanos cuál es el, digamos, el real riesgo para los niños frente a este virus. Bueno, como primera instancia, sí es real que el impacto que tiene la pandemia en el grupo de los más pequeños es mucho menor que la que se ve en los adultos. Se cree que aproximadamente entre el 5 y el 10%, con un promedio de 8% de todos los casos de COVID-19 son atribuibles a los niños. No solo esto, sino que la cantidad de complicaciones que se presentan en los niños también es muy escasa. Lo más común es que un niño que tenga COVID tenga solamente tos y fiebre, que es un síntoma común de cualquier patología respiratoria que presentan los niños habitualmente durante el invierno. Sí es verdad que también la cantidad de testeos que se hace en los niños es menor que la que se hace en el adulto, debido a que sobre todo al principio de la pandemia y en países con menores recursos económicos, el test, la cantidad de test era un recurso muy finito, entonces se prefirió en muchos casos testear a personas que tenían más riesgo de complicaciones, como adultos mayores o con comorbilidades, que la necesidad de testear a niños que tenían pocos síntomas. Entonces, al final lo que tenemos son menos resultados de COVID en niños que en adultos. Claro. Ahora, se habla de, tú estabas comentando estos síntomas que quizás en algunos casos incluso son asintomáticos, aun cuando tienen el virus pues no presentan, no manifiestan ningún síntoma. Pero también están complicaciones que han salido a la luz pública de casos particulares, aun cuando son muy excepcionales, pero sin embargo hay complicaciones. ¿Cuáles podrían ser esas situaciones de gravedad para los niños? Como vos decís, el 45% de los niños son asintomáticos, o sea que la gran mayoría es asintomática, y las complicaciones se van a presentar principalmente en pacientes que tengan lo que nosotros llamamos comorbilidades, es decir, ciertas condiciones preexistentes que pueden llevar a esos niños a presentar complicaciones. El caso de niños con enfermedades congénitas, enfermedades metabólicas, cardiopatías complejas, también como se ve en los adultos, niños con obesidad, diabetes, problemas respiratorios preexistentes, van a ser los que tengan más riesgo de tener complicaciones. Y después, en cuanto al tipo de complicaciones que van a tener, también son muy parecidas a las que se ven en los adultos. Pueden tener, bueno, insuficiencias respiratorias, que es lo principal, fallas cardíacas, problemas de la coagulación, después insuficiencias renales, fallas multiorgánicas, son más o menos las complicaciones que se ven en los niños, son las mismas que se van a ver en los niños, son las mismas que se van a ver en el adulto. Pero sobre todo en pacientes con esta característica previa, inmunocomprometidos, también algunos con enfermedades de la sangre, depende cuál, son los que hay que estar un poco más atentos a esos niños cuando desarrollan síntomas. Perfecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, de los bebés recién nacidos, ¿cómo es la situación allí? ¿Cuál es el cuidado? Y en el caso de una madre con coronavirus, ¿se lo puede transmitir al bebé? ¿Y cuáles son las complicaciones que podrían presentarse? Bien. En el caso de las mujeres embarazadas, no se vio más riesgo de complicaciones en las mujeres embarazadas que en la población general, pero las mujeres que presentan, las mujeres embarazadas que presentan cuadros de neumonía, como toda patología respiratoria en el embarazo, puede ser más complicada. No se comprobó todavía que el COVID se transmita a través de la placenta, ni que tampoco haya virus activo en la leche materna. Entonces, lo que está recomendado es que si la madre tiene COVID o tiene sospecha de COVID, al momento del parto, se tomen las medidas necesarias para poder, es fundamental, poner al niño en contacto piel con piel con la madre durante la primera hora del nacimiento y estimular la lactancia con leche humana, la lactancia materna, inmediatamente después del parto. ¿Por qué? Porque se vio que todos los beneficios que tiene el contacto piel con piel y la lactancia materna superan ampliamente a los riesgos de infección por COVID. Entonces, la recomendación es el pecho. No solo por lo que tiene que ver con COVID, o sea, la leche humana tiene muchos factores anti-infecciosos y que ayudan a la defensa del niño en general, y no solo con el COVID, pero que también aportan. Entonces, no solamente es beneficioso para el momento específico del parto, sino que también los beneficios de la lactancia van a ser ampliamente superiores durante toda la vida del niño. Entonces, se recomienda siempre el contacto piel con piel con la madre y la lactancia, teniendo, sí, ciertas precauciones. Es decir, la madre siempre tiene, en caso de ser posible, utilizar mascarillas médicas. Si no es posible, por lo menos sí es importante el lavado de manos antes y después de dar el pecho al niño, tratar de toser si es necesario sobre el pie del codo o sobre un papel y luego descartarlo. El lavado de manos puede ser con jabón o con alcohol en gel y los pechos no es necesario lavar, a menos que haya tosido sobre su propio cuerpo. Entonces, ahí sí, lavado, si no, directamente se puede poner el niño sobre el cuerpo de la mamá. Entonces, teniendo en cuenta... Agustina, claro. En estas circunstancias, me llama la atención, ¿qué pasa con la cuarentena a la que deben estar sometidas a las personas que dan positivo en la prueba de la COVID-19? ¿Esta madre tendría que guardar esta cuarentena separada de su hijo? ¿Cómo sería este proceso, de acuerdo a la información que tú manejas? Bien. Sí, digamos, en cuanto al distanciamiento del niño, eso queda más bien a preferencia de los padres. Lo que se puede hacer es que otro cuidador esté a cargo del niño la mayor parte del tiempo y que esté en contacto con la mamá solamente para alimentarse. Pueden estar en la misma habitación con una distancia mayor de 2 metros y que la habitación esté bien ventilada. O en caso de que la mujer no pueda separarse de su hijo, en ese caso estará con él, porque lo que se vio es que los beneficios del contacto con la madre y de la lactancia superan al riesgo de la infección por COVID. Entonces, si es posible, el distanciamiento, el airear las habitaciones, pero si no, se prefiere que el niño esté con la madre que alejarlo, digamos. A menos que la mamá esté en condiciones de salud más graves, digamos. Ahí sí, según recomendación médica, puede ser necesario el distanciamiento. Ahora, Agustín, hablemos de la prevención, porque hemos estado comentando sobre cuáles son esos posibles síntomas más comunes, las complicaciones, pero en este día a día, el ir a la escuela, pues hay padres que están muy preocupados, muy tensos al regreso de los niños. Entonces, ¿qué prevenciones podemos utilizar nosotros, emplear? Bien, sí es importante en tema de la prevención, hablar mucho del lavado de manos es fundamental. Por ejemplo, cuando llegan al colegio, lavarse las manos al ingresar al colegio, cuando toquen algún elemento que no sea estrictamente que pertenece al niño, cuando salen a jugar a un patio, tratar de que estén en la menor cantidad de grupos posible, que no haya grandes acúmulos de niños jugando, si bien están en el aire libre, tratar de que los grupos sean lo más reducidos posibles, y que cuando vuelvan a entrar al aula luego de los recreos, otra vez, volver al lavado de manos. Acá, en Reino Unido, no es obligatoria la utilización de la mascarilla dentro del colegio. Sí, es importante hablar con los niños, porque puede ser un poco a veces chocante para ellos tener que utilizar una máscara, si no están acostumbrados, si nunca la usaron. Entonces, es importante hablar de la importancia de la utilización, de que eso también ayuda a cuidar a otros, y de esa manera, explicándole a los niños, los niños generalmente son muy receptivos a este tipo de cuestiones, entonces, para aquellos mayores de 11 años es obligatorio, pero también se puede utilizar en menores, digamos, a partir de los 3 años, desde nacimientos a los 3 años, no está recomendada la utilización de mascarilla, si, en mayores de 3 años, se puede, si el niño lo tolera, se puede utilizar. Entonces, distanciamiento, lavado de manos, y utilización de mascarillas, cuando sea posible, son las principales cuestiones a tener en cuenta para la prevención. ¿Cuáles son esos efectos colaterales que ha tenido, por ejemplo, el confinamiento? Los países que han estado, pues, han tenido que permanecer en los hogares con los niños, que quizás no tienen ahora acceso a los parques, a hacer actividades. ¿Qué otros efectos podría tener estas medidas? Porque está, por un lado, toda la crisis sanitaria por la COVID-19, pero también hay otras consecuencias que se están, como, dejando de lado. Sí, totalmente. Eso es algo que, bueno, ante la emergencia se actuó de alguna manera, pero creo que a medida que va pasando el tiempo, uno va aprendiendo, y es muy importante, algunas cuestiones. Primero, el tema de la salud mental de los niños. Por ejemplo, acá, en Reino Unido, se permite salir a los parques, tener cierto esparcimiento, pero hay lugares en donde eso, por ejemplo, en Argentina, al principio estaba totalmente prohibido, y estuvo prohibido por meses. Entonces, que un niño no pueda ni siquiera salir a caminar, a dar una vuelta a la manzana para su salud mental, eso va a traer graves consecuencias. Por otro lado, el tema de esto también, del confinamiento, acarrea la obesidad por el sedentarismo. Entonces, los niños no pueden salir a jugar, no pueden hacer sus actividades habituales. Están dentro de casa, están ansiosos, están nerviosos, toda la situación es sumamente estresante, y muchas veces también los padres, como, bueno, pobre, está todo el día encerrado, está aburrido, no sé qué hacer, bueno, comer tal cosa, porque es lo que nos genera placer a veces. Entonces, los niveles de obesidad, desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, han aumentado en cantidades muy importantes, y eso, tener niños obesos, hace que, bueno, después tengamos adultos obesos, con todas las consecuencias que esto trae. Y por último, y no menos importante, creo que de suma importancia, el tema de la vacunación. Muchos niños, por miedo a salir de casa, por las restricciones que se han dado desde los gobiernos, de, si no tenés síntomas estrictamente graves, no te acertes a las instituciones de salud, no vayas a la guardia, ¿no? Entonces, también eso generó miedo en la gente, muchos tienen que utilizar transporte público para acercarse a las instituciones, para la vacunación. Entonces, la vacuna, sobre todo de la difteria, tétanos, arambión, principalmente, se vieron sumamente afectadas y enfermedades estaban erradicadas en el pasado, vamos a volver a tener en el futuro. Y esto es muy importante, porque el riesgo que uno puede tener, sobre todo en los niños, de ir en un lugar a una institución de salud para vacunarlo, es mucho menos que el riesgo, digamos, si vos vas y te enfermás de COVID, seguramente tu niño tenga mucho más riesgo con el COVID que sin las vacunas. Entonces, es sumamente importante que los niños vayan a... Lo que se puede hacer para, digamos, en esos padres que tienen miedo y demás, es tratar de que, si alguno de los padres tiene factores de riesgo por la edad, por alguna patología, en el adulto, no sea ese adulto el que acompaña a la niña, sino que haya alguien más sano, joven, que pueda acompañarlo, pero es fundamental no perder la oportunidad de la vacunación, porque eso va a traer después consecuencias para la niñez, sobre todo mucho más grave que el propio COVID. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, por compartir con nosotros pues estas recomendaciones, estas indicaciones sobre la COVID-19. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, un placer para mí. Gracias. 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 Gracias.